Son grandes sentimientos He perdido mucho tiempo, estoy arrepentido Muchos lotes corridos, me sentía humildo Vengo de lo hondo y abajo se está geriondo Era un crío tío, te lo digo, mi pasado desaparecido De mi mente se ha ido, simplemente tengo recuerdos intermitentes Vivencias con la familia desaparecidas El recuerdo se ha marchado en ese barco Y yo en ese muelle desolado, mirando, pensando ¿Qué hago? ¿Qué hacer? Ya no puedo volver al ayer Mira que me lo advertían y yo pasaba de esa sabiduría Vivía el día a día, no pensaba en el ayer Ni en lo que en el futuro me pudiera suceder Lotes por doquier, solo quería pasarlo bien Mientras sin darme cuenta entraba en esa máquina del tiempo Donde todo vuela como el viento Tengo la sensación de haber estado preso de mi propio cuerpo Ahora me han soltado y he vuelto al barrio Esperando encontrarlo como lo había dejado Pero todo está cambiado, mucho tiempo ha pasado Ahora mi mente está despertando de ese sueño tan pesado Esas células en las que estaban cerrados Solo deseo que mi cerebro no se haya quedado tocado Lo sabré con los años, ahora el barco ya ha zarpado Pero yo soy el capitán que tiene el timón al mando Mi Titanic no se va a hundir por mis rojones, no lo voy a permitir El sentimiento ha vuelto a mí como te iba a querer si no me quería ni a mí mismo Estaba al borde del abismo Mis sensaciones cantadas en cada canción grabadas en disco Para el día de mañana cuando tenga mi hijo Que siga ese camino del tiempo perdido, te lo digo hijo mío Ahora soy una roca de lo fuerte que me he convertido Y nadie podrá conmigo Aún te llevo mis huevos, pero algún día saldrás de ello Y te convertirás en un humano fuerte y bello o bella Me da igual, simplemente yo a ti quiero alejarte del mar Que en la vida puedas encontrar Tu futura mamá, ya sé quién es Es la única que me ha conseguido enamorarte Lo puedo decir que tu mamá es lo mejor que me ha podido pasar Solo ella me sabe cuidar de verdad Y ahora soy un hombre derecho por mí Aunque es verdad, ayer la he vuelto a cagar Me volví a emborrachar Mi barco navegó en la tempestad Pero ya pasó, ya está Como en el pasado no voy a naufragar Mi sendero se iluminó con esa luz que el mar abrió De estrellos celestial, lo podrás llamar Pero es mi yaya que conmigo está Ella me ha hecho cambiar Y estar donde estar ahora mismo nada me va a perturbar Todo está controlado, solo hace un lote para desconectar Desconectar del mal, del estrés de la vida No me lo tomes en cuenta vida mía Y ya está Todo está controlado, de verdad No me volveré a disparatar Mi mente ahora está en paz Mi mente ahora está en paz